Así es, bienvenidos a nuestro último informativo de esta mañana. Un tremendo trancón se vive a esta hora en la carretera Armenia-Cali-Buenaventura y se extenderá por el resto del día debido a trabajos que se llevan a cabo en el puente El Alambrado. El cierre temporal que cumple ya cerca de cinco horas fue programado desde hace dos semanas por parte del Instituto Nacional de Vías en Vías con el propósito de adelantar trabajos de reparación en el puente El Alambrado en la vía que de la Tebaida, en el Quindío, conduce al Valle del Cauca. Todo esto obedece a unas adecuaciones que le van a realizar a la infraestructura del puente que ubicado en el sector conocido como Paso 5, en este corredor vial que comunica el departamento del Valle con el departamento del Quindío, más exactamente entre lo que refiere a la Paila hasta la vía La Herradura o la Tebaida. La situación crítica la viven cientos de conductores de vehículos de carga, la mayoría de los cuales se movilizan obligatoriamente por esta vía desde y hacia el puerto de Buenaventura. Hay que tener la voluntad y dar la vuelta por otra parte. Y aunque a esta hora no se presenta represamiento, sí hay filas de camiones parqueados al lado y lado de la vía, especialmente en el sector de Calarca antes del ascenso al alto de la línea y el departamento del Tolima. Ah, no, que salimos perjudicados, más de uno. La policía de carreteras adelanta varios puestos de control para entregar información a los transportadores y viajeros sobre las causas del cierre y las vías alternas que se pueden tomar, especialmente la de Quimbaya, Alcalá, Cartago. Un juez de la República paró el proyecto mediante el cual el alcalde de Bogotá quería reemplazar el plan de renovación de San Victorino, lo que era un megaproyecto comercial que quedó reducido a unas simples casetas en el gobierno de Petro, pero una acción de tutela interpuesta por el concejal, Roberto Inestrosa, frenó esta salida. Andrés González se encuentra precisamente con el concejal Inestrosa. Andrés, ¿qué dice? Así es, Claudia, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Efectivamente, el juzgado 36 administrativo de Bogotá ordenó la suspensión de la construcción de 225 casetas en el sector de San Victorino que iban a reemplazar la construcción de un megacentro comercial que se tenía estipulado desde hace 15 años. Hasta ahora la tarde se encuentra con nosotros el concejal Roberto Inestrosa. Muy buenas tardes. ¿Qué dice ese fallo? Muy buenas tardes, muy buenas tardes para todos. Hay un fallo a través de una acción popular en donde dice que se suspendan todas las acciones en el parque La Victoria, donde se suspenda el proyecto de los containers y miremos a ver qué va a pasar con el proyecto de viviendas de interés prioritario. Es que allí, desde hace cuatro años, había un gran proyecto para construir un centro comercial con seis torres, más de 500 parqueaderos, y ese proyecto lo abandonó el alcalde Petro para armar 225 containers para vendedores ambulantes y lo que se quiere allí es tener un gran centro comercial internacional en donde se da una muestra de la calidad del emprendimiento en la ciudad, en el corazón del centro de la ciudad, en el corazón que ha sido San Victorino, y que además de esto sea un orgullo para la ciudad. Presidente, le gusta también una denuncia y es que hay 53 mil millones de pesos que aparentemente se habrían destinado de esos 215 mil millones que habían invertido los comerciantes, 53 mil millones de pesos para otras obras, otros destinos. A ver, yo creo que los recursos públicos tienen que invertirse de nuevo en el centro comercial y no abandonarlo, no podemos seguir desperdiciando los recursos públicos. A través de una acción judicial, de una decisión judicial, tanto los recursos públicos como los recursos privados se deben invertir en ese gran centro comercial, orgullo de la ciudad, orgullo de San Victorino, orgullo de los colombianos, y ser un centro internacional de exportación comercial. ¿Esos 53 mil millones de pesos en qué se invirtieron? Esos 53 mil millones de pesos se invirtieron en la compra de terrenos, expropiación, en diseño, y adicionalmente en lo que va a ser el tema parqueaderos, torres, y adicionalmente accesos y vías comunicaciones. Muchísimas gracias, pues Claudia, esa es la información que se registra desde aquí, desde el Consejo de Bogotá.